El gol de Marquez El gol de Marquez El gol de Marquez El que ha logrado el empate Para el FC Barcelona El gol de Marquez Espectacular lanzamiento de falta A la escuadra Minuto 35 del segundo tiempo Llegó el tanto They're much bigger on the whole Than most of the America players It's a good deep one Wow Stuck in by The man himself I think Marquez The goalkeeper should really have come to that one But that was put into the hole And nobody The goal of that the Barcelona Can beat Well let's see the launch from the corner The ball on the first The ball on the first Painted And goal That ball has been introduced to the corner The goal of Rafa Marquez Surprende in the first Painted When many thought He could paint To the back He preferred To the corner And at the fourth Of the reanudation Llega el empate a uno Para el Barça Se estrena Rafa Marquez Como goleador Esta temporada Y lo hace el Lebrado Con mucha rap Ronaldinho So why not Blasted up And tapped away Three ball nailed home By Rafa Marquez Off the woodwork And in Cesar can only do But he reads it brilliantly Off the post Little bit of adjustment there By Rafa Stars are shining For Barcelona Deco with a boot in three As Barcelona leads By three at the half Se anima al partido En el ONU Vamos a ver Este saque de esquina Muy cerrado El remate El gol 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 El gol Del Barcelona El gol de Marquez El gol del Barcelona El gol de Marquez Corner Marquez De cabeza Y adentro Parecía que le tocaba de tono Es así el gol Para Rafael Marquez Contra el Sporting El cobro lo viene tomando Xavi El cabezazo Marquez el marco Gol Gol El gol del Barça Borrera está muy cerca Pero va a lanzar Marquez Marquez Gol 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 del Barça Gol De Marquez Marquez solitario Le pegó así Gol 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 Rafa Marquez Rafa Marquez 3 a 0 Para el Barça Y sin despeinarse Realmente el Barça Está haciendo un partido Espectacular Como siempre Manteniendo la pelota Y el dominio En cualquier momento Y en todo terreno De juego Y le haciendo Y le haciendo